¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, acá tengo a un invitado estrella Que ya lo conocen Acá habla Nicolás Y bueno, vamos a reaccionar a Demi Lovato Vamos a reaccionar a Demi Al tema Heart Attack Que lo conocemos los dos Así que, bueno, nada Vamos a ver a ver cómo Cómo va esto Quiero destacar que esta es la Quiero destacar que esta es la primera vez Que él reacciona a este programa Y que es la primera vez que él va a reaccionar a ella Yo también es la primera vez que va a reaccionar a Demi Así que, bueno, vamos a ver a ver Qué nos trae esto Let's go Bueno, arrancamos con el video Demi Lovato Demi Lovato I'm Demi Lovato Muy bien Me encantó ¿Qué te encantó? Si lo dijo, no hizo nada todavía A mí ya me encantó, chicos No sé Wow No, pará No, 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 no A mí me habían dicho que iba a ser bueno Pero luego que La verdad es que Es muy parecida Ya parecemos a esos españoles, viste No, no vamos a decir nombres Pero Man Muy parecida Muy parecida Muy parecida a la voz Y la postura también No por ahí Tan lookada Parecía el look Pero sí como la voz ¿No te pareció? A mí la verdad que sí La verdad que Chicos, yo Yo voy así Cuando algo es algo, es algo Cuando lo siento Cuando lo siento Va adelante Vamos Let's go Wow, la coloratura Wow No, no, no Impresionante Me parece que Es muy parecida En los graves También porque maneja muy bien El tema de la respiración Como que saca la respiración De la misma manera Que la saca de mí Y en los agudos también Es como que no hay Porque hay algunos imitadores Que yo estuve viendo Donde por ahí Cuando son Cuando hacen las tonalidades Más agudas Más arriba Por ahí es como ahí Donde más se parece, viste Claro Pero este es grave Agudo Lo mantiene igual Es muy parecido No, la verdad chicos Impecable Impecable no Nada No esperaba esto Impecable Wow Estamos iguales Un chico Es impecable Impecable Y aparte se siente Como que Se nota Como que por ahí No está tan cómoda En los graves Como que le cuesta Como que aparte Es como que está Muy arriba Y de pronto Tiene que bajar A otra octava A otra octava Por ahí baja hasta dos octavas No sé Pero es como que Muy arriba De pronto Como que baja abajo Y lo maneja muy bien Y le cuesta Se nota que le cuesta Que no está cómoda abajo Pero le sale igual Le sale muy parecido Así que Sabes que hay Hay una chica Que acá imita a Adele Que también es igual Pero también hasta Tipo la lukean igual Y hace una batalla Con ella Que no la vi Pero imagínate Esta que parece Igual a Demi Lovato Es como sería Batallar en la vida real A Demi Lovato Con Adele Sería muy bueno Guau Impecable Igual Me encantó esto Pero bueno En algún momento Quiero ver Al invitado De Adele Por favor Y dejen en la caja Dejen en la caja De comentarios Si quieren que Nico Reaccione A Adele Con Demi Puede ser que Nico Venga y reaccionamos juntos A esa presentación Y además porque Tengo algo muy especial Con Adele Me gusta muchísimo Así que Nada Eso Guau 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 Chico Se toñó El escenario Se lo ponió Esa es la chica Muy Muy Buena Ahora se viene Una parte Que es muy difícil Que es la parte Más difícil Donde Hace como una escalera Una escalinata Una escalinata De lo más agudo Hace como un dibujo Vamos a ver Cómo le sale Para mí era excelente Chicos La verdad Impecable Me encantó No la hizo No la hizo No la hizo Bueno Pero pará O sea Hay que entenderla también Yo Si me pongo también En ese lugar Me pongo en ese momento Con los nervios Con toda la presentación Digo ¿Me saldrá o no me saldrá? En vez de hacer un papelón ¿Lo hago o no lo hago? Me voy a los seguros por ahí Y hago algo que quede bien ¿No? Sí, sí, sí ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué dirías? Más que nada Para estar más uniforme también Porque si arrancaste bien Claro Seguiste bien la canción Claro Vas por llegar al final Claro No te vas a mandar un moco ahí Claro En el final Uno igual es como que siente ¿No? Si cuando está listo O no está listo Para hacer algo así Porque una que la pifías Y es como que se te cae la presentación Debe ser muy terrible Debe ser muy terrible Por eso Para mí Para mí hizo bien Qué sé yo Si estaba en duda Para mí lo hizo bien Y aparte además Nada, impecable chicos La verdad me encantó Ok No te vas a mandar un moco ahí Rompí la silla Rompí la... No chicos, chicos La invitadora de Demi Lovato rompió la silla Por favor Rompí la silla de la emoción Es como que en un momento eso de grito y yo ¡Pah! la hice a la PC Pero nada chicos, esta chica rompió todo Rompió hasta la silla de Zack Así que nada, impecable chicos ¿Tienes algo para decir con respecto? No, no quiero decir nada No quiero decir la silla, creo que habló por si es ahora No voy a emitir comentarios Solamente Nada, sigamos con el video Yo me voy a quedar con esto No sé, bueno Vamos con el micrófono en vez de con el... Me encantó el video Me parece fabulosa Nada, se comió el escenario chicos Con voz, con presentación, con todo La verdad, me encantó Para mí, si yo cierro los ojos Escuchaba Demi Lovato Total Yo la escuchaba Demi Lovato La verdad que sí La escuchaba Demi Lovato Por ahí no fue la mejor lookada De todas Hubo chicas que estaban como mejor Tenían como mejor lookete Digamos como que se parecían Pero literal Cierro los ojos Y es Demi Lovato Lo que vi la verdad A mí me gustó Miren que soy bastante Bastante malo Por así decir Bastante malo Ustedes saben que soy demasiado sincero Y digo las cosas realmente como son Pero la verdad que me gustó muchísimo La verdad que... Bien ¿A ustedes qué les pareció? ¿Les gustó tanto como a nosotros? ¿Rompieron sus sillas en sus casas? Bueno, olviden dejarnos los comentarios En la caja de comentarios Y decir si quieren que Nico vuelva I don't know O no chicos Eso es decir de ustedes Yo voy a estar melodeando por acá Igual siempre los veo Y los leo Y los leo Así que nada chicos Un beso para todos Y los leo Bueno, gracias por mirar este video Y nos vemos en un próximo video Bye